Música Buenas noches amigos estamos 26 de enero del año 2021 11 y 23 horas con 16 minutos tenemos el halo lunar más grande que he podido ver en toda mi vida como verán hay un círculo alrededor de la luna no sé si lo aprecian no me puedo alejar más no sé si se puede ver aquí hay un círculo en la parte superior en la parte de arriba quisiera grabar en blanco y negro para que lo vean en esta parte alrededor hay un círculo vamos a ver más allá de la luna vamos a ver vamos a ver no se puede apreciar mucho no se puede apreciar mucho bueno amigos como les muestro hay un círculo alrededor qué explicación no sé vamos a ver no se puede apreciar mucho no se puede apreciar mucho no se puede apreciar el círculo Gracias. Gracias.